vale como se juegan los agentes pues los agentes vale imaginamos los dos muertos imaginemos por ejemplo que el oponente pues está en brie la misma situación como he visto antes más o menos digamos que lo tiene así personaje por ejemplo en su fase de movimiento a persiades se ha movido de riven del abrir por ejemplo da igual el movimiento no importa para nada pero la cuestión de importante es que en su fase de movimiento a persiades es cuando yo puedo jugar una persia agente y imaginemos que yo tengo lobelia saco y la bolsón venga lobelia vamos a jugar de ahí un mejor yo tengo la mano vale que el oponente se mueve de riven del abrir yo digo interesante pues yo juego este agente vale a ver como puedes jugarlo kodi estás en brie vale pues espérate que voy a quedar bien ahora lo voy a sacar en otro lado un momento que es un agente una gente realmente lo tenemos que ver en nuestra mano como si fuera una persia vale es una persia pero es una persia agente entonces como se juega un agente puede ser bastante sencillo una gente lo pones en la mesa y en el momento de ponerlo en la mesa vale le tienes que poner un lugar donde esta gente está saliendo vale donde pues hay esta gente puede salir fuerte un lentino en brie o en cambio de print vale por eso el ángel me ha dicho que lo tenía en la mesa efectivamente no lo puedo jugar en brie si brie está en juego o sea como yo solo tengo una copia de los lugares en mi mazo si un lugar ha sido descartado o lo tengo en juego o lo que sea no se lo puedo poner a la gente vale porque lugares solo tengo uno entonces pongamos que este sale que tengo brie disponible vale pues la gente lo puedo sacar en brie veréis muchas veces que cuando se juega online lo que hacemos siempre es ponerle un menos uno aquí porque porque si no se piensa que es un personaje y no lo está sumando aquí en los puntos vale los puntos personajes tengo 13 momento que juego yo ahora tengo 12 momento del juego tengo 13 porque el programa se piensa que lo estoy jugando un personaje entonces lo primero que hacemos cuando bajamos un agente es quitarle los puntos que da en este caso de ayer a uno pues le quitas uno para que no te puntúe eso es lo primero y lo segundo que hacemos demotemos cuatro tokens porque cuatro y no dos o tres pues yo que sé porque siempre se ha puesto cuatro esto porque se hace así pues hace para que no confundamos de ayus con un personaje que esté por aquí una compañía o algo vale para que no nos liemos y ya pues esta compañía está en brie no no esto es una gente que está aquí aparte vale que está haciendo la gente y que no es un personaje de la compañía aquí es muy fácil de ver porque una gente o sea mis personajes son héroes y éste se ve claramente que no es un personaje pero cuando tú juegas con minions vale pues se puede dar que tú tengas tu personaje aquí en juego son de mismo color entonces aquí sí que se confunden esto lo veréis mucho los cuatro tokens y el menos uno pues una gente que hace una gente baja en brie y y por qué molan o no molan los agentes pues realmente es una estrategia más del juego aparte de esa presión que ya tienes los agentes pues hacen ciertas cosas no es fácil jugarlo vale porque están limitados para que no sea algo exagerado o sea puedes joder mucho al oponente con la gente pero no puede ser tu estrategia principal sí que puede serlo pero haréis poco vale sólo con agentes entre los agentes son muy una complementa mucho a las estrategias adversidades por lo menos en mi caso o sea yo pero hace me mazo sólo agentes y es difícil que funcionen en cambio tres o cuatro agentes bien puestos van súper bien entonces los agentes como van por los agentes salen en su lugar natal vale tú eliges uno de los tres yo en este caso como esta compañía se ha movido a abrir a mí me interesará jugarlo en brie que es donde va a tener un efecto inmediato en el juego vale no tendría por qué jugarlo en brie imaginaros que estos otros están yendo yo puedo sacar a la gente igualmente en brie vale o sea yo no lo saco en brie porque él se va a abrir yo soy un agente donde quiero vale en este caso de los tres lugares natales lo pongo en brie porque pues porque puedo intuir que en el futuro se va a ir a abrir o porque mira de los tres es el más interesante ese momento o no me va a seguir para esta gente en toda la partida y bueno lo dejo en brie vale la cuestión es que yo elijo un lugar natal y lo juego a ello vale los agentes también pueden entrar en juego en otro estado vale que no es este que sería ocultos digamos es la palabra técnica vale pero tú podrías estar no revelados se jugaría en boca abajo esto lo habría si habréis visto partida de lo demás lo habréis visto cuando tú juegas un agente boca abajo yo lo tenía en la mano acordaros lo tengo la mano lo juego perdón ya lo he hecho mal botón derecho play face down yo lo que hago es decir al agente agente o sea te juega un agente vale y está oculto todavía entonces el oponente todavía no sabe que agente no sé si es de ayus o es baduila o es draw no tiene ni idea de qué agente y le ponen los cuatro tokens exacto como los cuatro tokens pues para que no se confunda con una carta en guardia por ejemplo vale entonces queda claro que esto es un agente entonces los agentes cuando se juegan boca abajo no tienes que ponerle el lugar de origen vale no tiene que poner y brínica de brín nada lo hago abajo y ya está y ahí se queda porque en cualquier momento tú puedes revelarlo vale esta gente se puede pasar toda la partida boca abajo perfectamente vale se va dando su vuelta aquí va por allá no sé qué de repente se va a abrir y yo tengo una una gente que uno de sus lugares de sentir se puede un efecto entonces cuando se va a abrir a lo mejor ahí en un momento que os explicaré cómo va lo podría revelar y el momento que lo revelan en un lugar vale no tiene que verlo hasta ese momento pues dices reveló mi agente en brín y ahora sí que tendrá un impacto sobre esta compañía estaba y latente y al final ha hecho algo en los agentes como son adversidades cuenta para límite adversidades el hecho de jugar una gente cuenta para el límite y los agentes pueden hacer varias acciones esto lo diréis bastante acciones de agente que puede hacer la gente pues lo más fácil es que vayamos al librito otra vez vale no hace falta saber si la de memoria al principio nos vamos a la aquí aquí a la página 25 y te dice cómo juega un agente lo que os he explicado acciones de un agente que puede hacer un agente vale pues puede curarse vale imagino los agentes entran en combate y se llenen también vale cuando se llenen se ponen boca abajo con un personaje pues en tu fase de enderezamiento cuando te toca a ti no es la fase del otro los puedes curar y se quedan así girados y si estaban girados no se puede curar y enderezarse directamente pero si has empezado en la fase de enderezamiento estaba girado se puede curar hay no perdón la gente no se pueden curar los tiene que curar es una acción perdón rectifico en tu fase de enderezamiento si está girado se enderezan vale ya está entonces un agente en algún momento del juego vale porque hay combates puede estar herido pues tú una acción de agente que pueden hacer es curarse ahora lo explica bien entonces una acción de agente se pone así girado así se ha curado para hacer una acción de agente siempre gastan uno del límite adversidades vale es igual que otra adversidad y sólo puede hacer una acción de agente por turno con esta gente o sea de ayus en la fase momento del oponente momento adversidades sólo va a hacer una acción de agente se puede curar o ahora vamos a ver el resto de acciones que puede hacer puede moverse a un lugar vale una gente se puede mover por ejemplo imaginaros que esta compañía por lo que sea se va al bosque viejo como era por forest esta compañía se va aquí y yo tengo mi agente que lo tengo aquí en brie vale yo lo sacan brie pues yo podría ir a perseguirlo a la compañía para intentar hacerle bueno ahora veremos cómo es el tema del ataque vale pero yo podría intentar moverme qué pasa con los movimientos de los agentes pues que a diferencia de de las compañías en un momento normal que ya conocemos una gente sólo se puede mover una región por turno entonces si brie está aquí en arcedain en la gente sólo se puede mover una región en este caso como va aquí a cardolan que va al bosque viejo yo podría moverlo hasta aquí porque es la región de diferencia entonces para moverlo una vez se acaba el movimiento por ejemplo se va de brie al bosque viejo lo tengo que girar y el lugar de origen se quita entonces esta gente se ha movido a brie vale pues así durante toda la partida una vez por turno de ello se puede hacer una acción de agente que puede moverse entonces claro realmente que una gente se mueva sea una amenaza por el movimiento si la gente por ejemplo sale aquí y el oponente juega por zona de horas pues es muy difícil que desde su zona de acción que se está aquí que tú ves hasta aquí necesitas un turno para sacarlo por ejemplo este sale aquí también en este es un lugar natal fuerte un lentino lo sacaría aquí de aquí sería aquí de aquí sería aquí por ejemplo y de aquí ya sé que llegaría a edoras vale fijaros que para mover a esta chica de ayus hasta edora necesitaría cuatro turnos y luego hay otra cosa más que una gente cuando sale en el momento que sale no puede hacer ninguna acción de agente bueno seguro no se puede mover y ya que no puede hacer ninguna acción de agente entonces quiere decir que primero tú no me puedo mover y luego necesito cuatro turnos para llegar a edoras vale y luego cuando yo llegué a edoras este ya está en la montaña solitaria no quiere decir que ir persiguiendo al oponente con agentes es complicado por eso hay tantos agentes y hay tantos lugares natales porque si tu estrategia es un poquito de agentes lo que te interesa es leer el metajuego no de este puede decir a ver la gente juega mucho poderiador por ejemplo hay muchas barajas que juegan por aquí hay muchas que juegan por aquí puesto aquí hay muchas que son dragones que juegan por aquí hay poquitas que vayan por el sur hay poquitas que vayan por mordor entonces la idea es que tú tengas esos 23 agentes para que realmente se muevan por zonas que sabes que el oponente puede puede usar vale entonces sigamos explicando las acciones de agente una moverse como hemos dicho también se puede dar el caso de que como os he dicho el agente inicialmente está oculto vale y la primera vez que tú te quiere mover por ejemplo este está oculto y yo me quiero mover después tenía que hacerlo igual lo tenías que girar el oponente no saque de ayus lo tienes que girar y de uno de sus lugares de origen se puede mover al siguiente lugar al siguiente lugar lo tenías que poner boca abajo porque así el oponente no sabe ni quién eres ni a dónde te está moviendo turno siguiente me quiere del bosque viejo me quiero mover a aquí por ejemplo pues también trabajo y le pones en la pila de lugares y lo pasa apilando el siguiente y así hasta que quieras llegar por ejemplo a edoras no pues lo pasa apilando vale y el turno siguiente venga llegarias a edoras y vas apilando la gente va a poner todo su recorrido aquí con lugares fijaros que todos los lugares que vas poniendo para que la gente vaya llegando al sitio a esos lugares que tú no puedes ir porque como sólo hay una copia tú si luego quieres estos lugares no puedes o sea que cuidado como en los lugares que pongas aquí entonces si por ejemplo el oponente si entrar a edoras o no o lo que sea en cualquier momento tú puedes revelar a tu agente si tú lo revelas dice vale de ayus te la revelo tienes que enseñar todas las cartas de lugares y comprobar que el movimiento que ha hecho el legal vale entonces una vez se ha comprobado que de ayus pues ha salido en en brie bueno es uno de su lugar en la deje abrir bosque viejo de que estos sitios ya he hecho recorrido legalmente pues tú recoges los lugares y de ello se queda pues en el último se queda con el último y todo lo demás vuelven a más de localizaciones y y hasta el momento ya es ya está entonces otra acción de agente que puedes hacer una vez por turno es regresar a su lugar natal vale imaginaros que pues esta compañía pues no se está dándose una vuelta por la tierra media de repente dice venga este momento muy abrir que me interesa a mí pues hostia de ayus se ha ido un poco lejos están en horas pero una de sus acciones posibles es volver a un lugar natal entonces yo podría volver a uno de estos tres entonces si veo que el oponente se va a abrir lo que me interesará será volver a abrir entonces como una acción de agente vale como acción de agente yo puedo ver abrir el tirón ya no tengo que poner todas las cartas de lugar una la de la otra sino que puedo como teleportar me a un lugar natal esto es súper práctico con algunos agentes que ya lo veréis entonces yo puedo volver a lugar natal y esperarle ahí vale o si estaba boca abajo y estamos haciendo todo este recorrido no sé qué y de repente puedo decir pues vuelvan a lugar natal sigue boca abajo vale y vuelves al lugar natal que el oponente no sabe cuáles qué más puede hacer otra acción de la gente es enderezarse parece una gente está girado por cualquier motivo tú puedes gastar una acción de agente para girarlo hay cartas de adversidades que dice gira la gente para hacer no sé qué ahora la veremos vale pues esas cartas te lo giran vale pero es esa carta de esa pesía que juega sobre una gente no te cuenta como una acción de agente entonces tú vas la carta y cuando ya la jugaba mejor te interesa enderezarlo para jugarle otra carta que también te obliga a girarlo pues una acción de agentes enderezarlo vale otra acción de agentes para jugar criaturas en el lugar donde está la gente hay que enseñar el gráfico la cuestión es que si una gente está por ejemplo esta gente está aquí en brie que es un bastión fronterizo si está en brie si yo giro a la gente vale puedo hacer que cualquier criatura de orcos de natural y de hombres sea jugada en brie vale qué quiere decir esto que si yo estoy aquí donde ayus y tengo en mi mano un rey brujo que eso sería sería duro yo tengo hasta la mano y el tío se va a abrir y aparentemente es un sitio tranquilo no pues yo podría revelar a la gente decir vale imagina que estaba así pues reveló a la gente que esto no cuenta con una acción de agente vale revelarlo no cuenta ocultarlo sí revelarlo no yo lo reveló y digo giro a la gente para poder jugar criaturas orcos natural hombres no te he decir no sea simplemente por el hecho de al girarlo y decir a jugar ya puedes después con esto le voy a enseñar un rey brujo vale bueno si lo veis es bastante temático pues hay una gente es alguien que realmente está siguiendo a sauron que bueno que consigue colarse ahí en brie y abrir la puerta para entre los naturales los agentes yo la verdad que esto lo he visto poco porque es lo que os enseñó antes llegar al sitio que estén en conseguiría con la gente moviéndote que esté allí que tengas un algún en la mano pues es una es una carambola que es difícil pero se puede hacer y detrás yo lo que os he dicho que se puede que se puede ocultar de nuevo y ya está estas son todas las acciones de la gente vale estas son las acciones de la gente vale luego está el tema de atacar cómo se ataca con con la gente pues el oponente decide entrar a abrir vale el oponente llega a abrir y dice vale voy a intentar bueno entro al lugar no hay ataque automático pero es igual entró justo después de ataque automático si lo hay o si no lo hay al principio de todo tú puedes decir si quieres atacar con el agente o sea si tienes perdón si tienes alguna gente en el mismo lugar que la compañía vale por ejemplo si están en brillo tengo mi agente en brie pues yo le puedo atacarle justo después de ataque automático en este caso no hay pero lo primero que haces es atacar luego ya en la fase lugares entonces cómo funciona es un combate de de agente contra compañías pues cuando un agente ataca una compañía normalmente sería un golpe a no se queda potenciadores pero sería un golpe del poder de la gente que sería 2 y luego hay una serie de condiciones para que veáis que no hace falta que lo aprendáis combate sería de 2 que es el poder más una tira de dados de dotados o sea el poder de ataque sería por ejemplo de 2 más mi tirada más hay un triste doble 1 vamos a tirar 3 3 7 7 que decir que sería 2 de su poder más 7 de la tira de dados vale aparte de eso en menos 2 a poder si la gente está herido vale si de ayus estuviera herido porque estaba en otro combate anterior y está así pues tenía menos a poder en este caso o no vale luego si la gente está boca abajo si está en su lugar natal más una poder más una resistencia y elija de los personajes objetivos si no está en su lugar natal más dos al poder si está boca arriba que es nuestra situación en su lugar natal más dos al poder más una resistencia al final fijaros en este pequeño cuadrito que son cuatro condiciones viene a ser que si está boca arriba y está en su lugar natal tiene un dos matos vale pero yo no elijo el aquí en pasan el defensor no lo dijo yo le dirigirá el el oponente de la misma manera que cuando el oponente se enfrenta a cualquier otra persiga criatura vale si por ejemplo ambos no está girado y ahora no está girado pues los primeros tienen que se tiene que elegir primero uno de que esté enderezado si están todos girados vale pues entonces ya elijo yo esto funciona como cualquier combate propongamos que los tiene estos dos así enderezados y otros girados pues si yo le veo donde años estando revelado tiene más dos a poder o sea que sería dos que ya tiene más dos cuatro porque están en su lugar natal malatía delante más siete entonces sería un golpe de once y él elige como si fuera cualquier otro combate contra otra criatura elige enfrentarse a ese golpe de once bueno primero tiene que elegir con quien vale y luego hace ya la tirada por ejemplo yo en este caso lo haría con ambos seguramente porque es un 2 más 3 es un 5 pues tendría que hacer una tirada y superar para el once en este caso no así que el personaje se lleve como las otras situaciones del juego pues hace un cheque de resistencia que en este caso pues no se mueve la gente ha conseguido herida ha conseguido herida por bueno pues ya ha hecho algo la gente entonces si la gente en vez de estar boca arriba está boca abajo y decide entrar aquí pues es de la misma manera que hemos hecho ahora pero además tiene un lugar de norma 2 a poder tendría un más 5 y elige el personaje subjetivo entonces esto mola más porque de ellos en vez de los matos tiene más 5 que siquiera es un 7 de poder la atención y además elijo yo lo más probable es que si yo puedo elegir elija aragón no porque pensar que ese día 7 pues más mi tirada contra la con y su tirada yo ya tenía un más uno o sea que realmente lo que interesa normalmente es que sea la mejor situación el mejor escenario es que tú ataques a una compañía con una gente boca abajo en su lugar natal eso es cuando la gente es más fuerte y cuando más probabilidades hay de que quieras hay que te interese en los otros casos también jode porque es un es un golpe que puede girar al personaje en concreto por ejemplo imaginaros que aunque está así no la situación pues se consiguió girarle a tres durante la fase muy intensa pero en la que ahora un enderezado por lo que sea pues también me interesa pues pearle un golpe donde aunque no sea muy fuerte y bueno aquí sí porque es un lugar natal pero imaginemos que es otro agente vale yo que sé dolor vale este si fuera la misma situación pero con drone drone no está en su lugar natal no tiene un bonificador de datos podría estar oculto y tendrían más dos por el hecho de pasar de oculto a revelado vale pero bueno aunque drone no sea de ayus no tiene un más cinco o no tiene un más cuatro o lo que sea pues sigue siendo un golpecito que son tres más mi tirada que si a mí me sale una tirada un 7 pues sería 3 del personaje más 2 porque está perdón 3 del personaje más 2 porque estaba oculto y lo revelado ya sería 5 más mi tirada de 8 pues hostia pues ya es un 13 es una hostia de 13 que le pega aragón quiere decir que aunque la gente no sea más fuerte o sea que no sea situación perfecta cualquier agente es una amenaza hace que pueda girar al personaje que la queda enderezado a esa dos agentes tan guays qué pasa si se pierde si tu agente pierde el combate así aragón consigue vencer a como si fuera un combate normal de criatura pues que habría que hacer una tira resistencia por drone vale que tiene este 7 si por ejemplo hacemos el combate aragón ganador y alguna tirada van a casar y un 5 pero imagina que sale un 8 por ejemplo otro se muere y en el momento que se muere se pone la pinta en la pila de puntos de victoria al oponente como una criatura vale y si no se muere pues se queda herido esto lo que hemos explicado antes se queda herido y tú necesitarías una acción de agente para curarlo pero bueno se puede quedar a partir de no pasa nada porque puede seguir atacando igual si ese que si el turno que viene está como se lo gira ese que se queda en brie por lo que sea para venga va ahora si este turno voy a intentarlo de nuevo pues tú estás ahí con tu drone herido que tendrá menos dos a poder pero siguen molestando o sea que los agentes están guay son molestos y pueden también darte turnos y para las partidas esto se puede hacer se puede hacer en movimiento y ataque a la vez o si se mueve ya no puede atacar a ver realmente el ataque no es una acción de la gente el ataque es una cosa que ocurre si la gente está en el mismo sitio que la compañía en la fase de lugares vale o sea no es que yo me mueva y ataque yo me muevo y me quedo en brie y si la compañía objetivo decidió no entrar en brie por cualquier motivo yo no puedo atacarle tiene que entrar y entonces yo decido si le quieran atacar con el agente por ejemplo en este caso vale está mi pobre droga ahí y tiene a cuatro personajes más short chris como mucho consigo girar el personaje vale la pena que le ataque pues igual no porque le van a pegar una paliza al pobre droga que encima igual hasta en ganar puntos pues a lo mejor ahí no le ataco es decir que yo decido si le ataco o no en la fase de lugares se entiende tú ves que una compañía se va a abrir tú puedes mover a la gente a abrir y en la fase de lugares si entra hace el ataque exacto exacto a ver voy a ver si hay alguna cosita más de la gente que explicar es que creo que ya lo he explicado casi todo cuenta para el límite como cuenta esto para el límite de 12 criaturas los agentes cuentan como media creo me lo podéis confirmar maestros y sigo firmado media vale además en la construcción de baraja tienes un límite de 36 creo que es exacto de mente vale o sea cada gente tiene pues la mente como cualquier personaje 4 tú no te puedes poner 20 agentes bueno no seguramente no porque si sumas toda la mente de todos los personajes que tienes en el mazo no puedes sumar más de 36 eso está pensado para que no tengas una baraja solo con agentes que también es un desperdicio porque los agentes tal como está ahora planeado bueno ahora como se dice hace 25 años realmente se quedan cortos o sea no puedes jugar solo agentes porque no consigue frenar al otro en cambio si no hubiese limitado tanto si pudieras tener pues yo que sé 15 agentes en la baraja sin ningún problema o tener 20 o sea un montón de agentes y cartas para la gente a lo mejor haría más daño pero el hecho de no poder llevar llevar muchos y tal pues bueno te limita vale queda una cosa tenéis alguna pregunta más hasta aquí queda una cosa más y ya hemos explicado un poco casi todo de los agentes hola buenas noches una pregunta que pasaría si los dos jugamos el mismo agente boca abajo no pasa nada porque hasta que no se revela es como si no estuviera vale lo que pasa lo que pasa es que si yo tengo dolor boca abajo y el otro también lo tengo boca abajo el primero que le da la vuelta es el que se lo queda el otro ya no lo puede revelar esto se da se da mucho de hecho muchas veces veréis este lo vais a ver hasta en la sopa va a doyla vale este lo iba todo el mundo porque es increíble ahora os lo explicaré en profundidad pero muchas veces cuando tú lo juegas este o Dror tú directamente lo juegas revelado ¿por qué? porque tú no quieres que el otro te lo juegue a ti ¿sabes? es un agente por ejemplo Baduila es un agente súper jodido como adversidad que te jode un montón y que no te interesa que el otro lo tenga en la mesa pues tú lo juegas boca arriba y tú vas a intentar joderle a él pero por lo menos a lo mejor no consigues joderle pero al menos no te joden a ti ¿sabes? o sea hay ciertos agentes que boca arriba hay otros que lo juegan boca abajo de Ayus poca gente bella pues lo dejan boca abajo y queda una sorpresa ¿y en el caso de que yo tengo un agente boca abajo y mi oponente me revela uno y es el mismo ¿lo dejo en mesa como farol o lo tengo que sacar inmediatamente? no lo dejas como farol totalmente además es un farolazo porque el otro no lo sabe no sabe si tiene ahí algo que realmente le afecta a la partida o no incluso lo puedes mover y dices lo muevo y si no lo podrás revelar en la vida pero lo mueves que parece que el Baduila que va boca abajo ¿sabes? o que mi precioso algunos que son jodidos ¿cuál es el problema? que como cuenta para el límite de adversidad es hacer cosas con agentes es caro o sea pues si tienes compañías por ejemplo dos y dos en total cuatro hostia ya es que mover un agente te resta uno entonces si tú ves que un agente se mueve es porque realmente es una amenaza si no el oponente no lo suele mueve porque gastar una adversidad para nada entendido gracias de nada a ver alguna cosita más o cuento lo último vale vale lo podéis sacar un agente que es otro que vais a ver hasta en la sopa es maravilloso con otros lo vais a ver sobre todo con tramazos de minion vale con tramazos de riesgo no afecta tanto pero bueno este agente tiene una propiedad especial que es que solo agente fijaros que pone único agente puede utilizar magia espiritual pero esto no tiene que ser agente o no o sea cuando tú lujas con un personaje este texto tiene efecto vale puede usar magia espiritual pero por eso la gente puede ser girado para realizar un chico de influencia sobre una línea de facción o personaje vale pues este tío lo puede girar para intentar influenciarle algo al otro vale igual que hemos explicado de la influencia en el otro vídeo vale no solo con los personajes con tus personajes puedes influenciar cosas del otro agua y girador crisis sino que con los agentes también lo puedes intentar vale en este caso si intentarás con golodros fijaros que ya está pensado para ser un roba cosas voy a tener cuatro de mano para empezar y este podrías hacerlo de la misma manera que se influencian los héroes o sea tú tendrías que estar en el lugar donde está el otro imaginaros que estos que por lo que sea golodros ha llegado hasta abril vale sería muy improbable porque colodros sale en baradur que está aquí en cuenca por aquí imaginaos que ha ido hasta aquí a estarse también vale es un caso muy probable pero bueno imaginaos que llega aquí pues él podría intentar si está en el mismo lugar vale podría girarse para intentar influenciarle vale entonces se resolvería como un texto de influencia como hemos explicado antes tendrían cuatro con su influencia general libre aplicando no sé qué y todo lo que hemos dicho pero luego tiene algunos bonificadores vale por ejemplo tendría un matos a la influencia recta si la gente está en el lugar natal vale por ejemplo golodros no está en el lugar natal porque su lugar natal es mira morgu, cititungol y baradur y están brit entonces no tendría ese modificador pero si golodros hicieron intento de influencia aquí en estos sitios sí que lo tendría y de hecho los mazos de minion vale los que los malos muchas veces juegan por mina morgu, cititungol o sea tienen sus compañías moviéndose por aquí entonces golodros es una amenaza brutal contra ellos vale entonces tiene más dos y el lugar natal no se pueden usar recursos tipo acantamiento y todo eso si el aliado objetivo jugable en el lugar natal de la gente más dos a la tirada si la facción objetivo jugable en el lugar de la gente más dos a la tirada vale pues tiene unos cuantos bonificadores a ver si hay más no tiene unos cuantos modificadores entonces influir solo con el personaje o sea no es una acción de agente o sea tú no puedes irte con un personaje e influir vale si tú quieres influir necesitas cartas que te permitan hacer un intento de influencia o tener personajes tipo este que lo tienen como nativo pero tú no puedes influir porque sí vale y esto es un poco todas las cosas que una gente puede hacer puede atacar puede moverse puede influir y luego importante se pueden jugar adversidades sobre ellos que potencian estos agentes vale alguna duda hasta aquí vale entiendo que no vale entonces os voy a explicar un poquito vamos a apartar estos os voy a explicar un poco cuáles son los agentes que os vais a encontrar en todos lados y por qué son tan buenos vale por ejemplo vale duila yo diré que está en el top 1 vale duila porque buenísimo pues porque mira sale en puertas de los tragos el monte cundaba para empezar es una zona de acción común vale es probable es muy probable que un héroe sea con movimiento al monte cundaba verdad es muy probable o podría salir también aquí en la puerta de los tragos puede salir donde quiera y fijaros que va duila con un solo movimiento puede pasar si sale aquí puede pasar a estar en la región de en duda vale que aquí no es que haya muchos lugares pero fijaros que con dos movimientos ya se planta en el bosque viejo o sea va duila con dos movimientos se podría ir al bosque viejo con dos movimientos se podría ir a abrir cuando muy con un solo movimiento vale se podrían ir a las águilas o sea fijaros la zona de acción cuántas cosas se juegan aquí quién pasa cuántas hemos visto pues lo peor ni das white here tom bombadil lo montalace del norte sale también en monte bunda como os he dicho con un movimiento llega a cardum o sea es un tío que te puedes encontrar en mogollón de sitios que te puede pegar entras a cardum por ejemplo y después de arrega automático que son 4 de 7 te aparece madrid y te pega una castaña de 6 más 2 por esta en cubierto 8 más tiras o sea te pega una opción baduila guapo vale fijaros la zona de acción luego con dos movimientos fácilmente se puede ir aquí que también se juega mucho o sea fijaros la zona de acción de baduila que es muy potente o sea toda esta parte del mapa vale es muy fácil complicar la vida y es muy fácil que te la compliques si tiene a baduila pero lo que hace a baduila el puto amo el puto boss aparte de que tiene fuerte no sé qué es la habilidad especial que tiene que es bestial son la gente si baduila descarta en el lugar actual de la compañía objetivo la compañía debe regresar al lugar de origen vale entonces tú vas moviendo a baduila vale primer turno lo sacas aquí puerta a los tragos segundo turno después de haberlo sacado lo mueves aquí vale lo puedes arreglar vale fijaros que en un tercer turno si por ejemplo el oponente se va al bosque viejo a intentar jugar a tom pues si en el siguiente movimiento de aquí de rudar podrías ir al bosque viejo con baduila y una vez ha llegado lo giras para ir hasta ahí y cuando ya lo descartas dices adiós baduila para hacer volver a la compañía o sea estos que venían hasta el bosque viejo que venían aquí pues se tienen que volver a su lugar de origen abrí has conseguido hacerle perder un turno gracias a baduila y un turno en este juego es muy importante este es el número uno tienes alguna duda sobre baduila o sigo preguntando y descartas a baduila para que la compañía regresa su lugar el oponente lo puede jugar entonces si de hecho lo que hemos dicho antes a lo mejor lo tenía boca abajo pero no lo voy a revelar porque ya estaba revelado entonces yo lo descarto y a lo mejor el otro en el turno siguiente me lo revela y me hace lo mismo a mi sabes porque también la movió y entonces también tened en cuenta que cuando descartas a baduila te expones a que te lo jueguen a ti tengo otra consulta cuenta para también para la adversidad digamos activarlo y hacer este truco no no es una acción de agente no es una acción de agente es una habilidad que tiene él vale igual que golodros si tú lo giras no cuenta para el límite el hecho de girarlo no es una acción de agente y lo que es más fuerte aún es que realmente hay cartas como retira mordo este es el recurso que tiene los seres para librarse de los agentes vale si por ejemplo esto se está moviendo al bosque viejo vale y a baduila ronda por ahí pues lo suyo es que tenga una carta como esta retira mordo solo se puede jugar con un agente descubierto vale que esté boca arriba si la gente tiene atributo de mente 5 menos es descartado si es atributo de mente 6 o más vuelve a la mano quiere decir que esta es la carta que el oponente tiene para devolverme la mano es la manera que se puede defender pero que pasa que que baduila se descarta para hacer para hacer esta habilidad suya lo tienes que descartar entonces si tú juegas la retirada mordor después de que se ha descartado ya no puedes porque baduila ya no existe vale entonces es una pasada al estar descartado si tú lo giraras si la habilidad fuera gíralo para hacer no sé qué pues podrías seguir a lo vemos se descarta no puedes porque cuando juegas la red y amor ya no es un objetivo baduila o sea que es imparable bueno no es imparable se puede parar pero es chungo baduila es chungo hay que hacerlo pues cuando se mueve la otra compañía jugárselo algo así vale alguna pregunta más de baduila vale pues entiendo que no vamos al siguiente al siguiente super agente que vais a ver bastante este draw este lo vais a ver también bastante este es un campeón porque pues porque básicamente es porque su lugar natal es fortaleza en las montañas azules y que maldad pues que hay una carta que se juega en combinación que es esta que también es una barbaridad vale estas son la primera que os voy a enseñar son las cartas de apesillas que se juegan sobre agentes vale solo se puede jugar sobre un agente enderezado vale tengo aquí a Dror que está en su casa aquí lo he sacado aquí ahí no lo he movido simplemente lo he sacado y ya está vale está aquí en la fortaleza en la montañas azules y le juego un hurtar algo sin ser visto entonces solo se puede jugar sobre un agente enderezado gira a la gente giramos a la gente vale hace una tira por un personaje en juego a tu elección el personaje que sea bueno siempre y cuando se esté moviendo en la con la compañía esta vale a tu elección cuyo lugar natal sea el mismo que el lugar actual de la gente que el lugar actual de la gente añade 5 latinadas y el lugar actual de la gente es también su lugar natal vale entonces sería hace una tira por un personaje en juego a tu elección que por ejemplo sería este glowing vale este es un objetivo guapo cuyo lugar natal sea el mismo que el lugar actual de la gente vale si la gente está en aquí en la fortaleza vale y el lugar natal de persona que tú quieres es la fortaleza puede jugar esta carta y además te dice añade 5 a la tira si el lugar de la gente es también su lugar natal quiere decir si el lugar de drog natal es este pues le sumas un más 5 vale total que haces una tirada y sumas 5 si el resultado es superior a la mente del personaje más 5 el personaje el personaje regresa a la mano del jugador que quiere decir esto yo hago una tirada vale vale y si superó la mente de glowing que son 5 más 5 o sea si superó 10 glowing se va a la mano vale o sea drog se convierte en un quita personajes para que me entiende de alguna manera entonces debería superar 10 pero como es el mismo lugar natal que de la gente tengo más 5 a la tirada hay que decir que con un más de 5 tiramos un 8 devuelvo a glowing a la mano vale pues es un es heavy porque si tú consigues si tú consigues levantar un personaje que por ejemplo tenga un aliado no solo el aliado se vuelve a la mano sino que el aliado se descarta vale o sea que es una carta muy potente esta la vais a ver bastante vale el hurtar algo si se ha visto si ves a un agente que aparece y tiene lugar natal que alguno de tus personajes ya puedes temblar y este es el típico de que se juega contra barajas de enanos vale cuando hay muchas barajas que llevan enanos aquí tengo por ejemplo a oin glowing, shrine entonces este gracias a este es realmente fácil quitar a glowing, a oin, a valin y a otros cuantos que hay entonces si tú juegas una baraja de enanos vale si yo soy el que está jugando esto de aquí a mí me interesa jugar a Dror como defensa vale yo lo intentaré jugar bocarría para que el otro no me lo juegue y me juegue esta carta vale entonces cualquier baraja que vea de enanos vale os va a jugar a Dror como defensa ¿entendió? ¿alguna pregunta con Dror? ¿alguna pregunta con Dror? esto mismo pasa con... no sé, la lobelia ahora no me acuerdo pero la lobelia es de... exacto lobelia es exactamente lo mismo con Hobbits vale, hace exactamente lo mismo lobelia sale en bosón cerrado o en Bri donde quieras ah, si los lugares son bosón cerrado y Bri lobelia sale aquí y hace lo mismo contra Hobbits entonces es... lobelia también se lleva mucho porque los Hobbits son difíciles de meterle en mano con criaturas o sea, tirando de criaturas tienen pues muchos cancelados de criaturas ocultamientos, sigilos, de todo y en cambio esta carta es bastante imparable o sea, si tú consigues jugar a lobelia y le juegas el hurtar este es fácil si está por ejemplo Sam en la compañía que es un 4 de 20 aquí tenemos a Sam imaginemos que está en esta compañía en las barajas de Hobbits siempre está Sam vale porque es el único Hobbit que es Montaraz entonces Sam es el Hobbit Montaraz es el Hobbit que impide que te crujan a ríos entonces cuando tú juegas contra Hobbits te interesa matar a Sam que Sam desaparezca de ahí de alguna manera entonces lobelia y hurtar a Sam es la jugada perfecta entonces lobelia lo vais a ver muchísimo entonces muchas veces nos ponemos lobelia para ir a contra compañía de Hobbits muchas veces ponemos a Droll para ir a contra compañía de enanos Baduila ya os he explicado que es el rey haciendo volver a la gente al hogar y os voy a enseñar a otro ¿Tenéis alguna duda con lobelia? es lo mismo ¿no? mi precioso este también mola bastante ¿por qué? porque mi precioso vale puede realizar una acción de agente adicional vale para empezar quiere decir que se puede mover dos regiones o que se puede mover y enderezarse o que pueda hacer o sea ya mola porque con mi precioso es fácil llegar a los sitios entonces es fácil que lo tenga boca abajo ¿no? él sale en la puerta de los tragos o en moria imaginaos que sale aquí mismo en moria ¿vale? supamos que está boca abajo pero bueno nosotros sabemos que está en moria o sea en moria el turno siguiente se mueve dos regiones es fácil que este se plante en el bosque viejo o en la quebrada o o se planteen edoras o sea fijaros también que este llega a cualquier sitio en un plis vale en un turno o sea sale y el turno siguiente ya lo tienes en el bosque viejo en edoras en muchos sitios pegándote una hostia ¿no? pues decían traedoras que nadie tengo automático y parece que no pasa nada no me han puesto carta en guardia ¿vale? así que entro pues ala aquí tienes a mi precioso que había ido hasta allí en un turno y lo tienes ahí cuando te pega consultor de poder mató por estar boca abajo mala tirada de repente y precioso te pega una hostia que no veas eso una otra que tiene una habilidad especial que es brutal que es eh si ataca una compañía que tenga anillo él y el anillo elección del atacante son descartados eh quiere decir que fijaros que uno de los sitios donde sale mi precioso es el monte del destino salen la puerta de los tragos el monte del destino que quiere decir esto pues que las barajas que son de petanillos ¿vale? el objetivo al final de las barajas petanillos es ir al monte del destino y destruirlo entonces si tu vas al monte del destino ¿vale? y por lo que sea la compañía lleva el anillo único si tu le atacas puedes hacer puedes descartar el anillo único ya mi precioso y fuera y ya no tiene nada que hacer esa compañía normalmente que sabes jugar la baraja del anillo único pues se espera hasta la fase lugares ¿vale? porque pensar que que mi precioso solo podría hacer eso después de atacar tendría que atacar para robar el anillo entonces entraría al monte del destino le atacaría todavía el anillo no estaría no estaría examinado digamos así que bueno no sería una gran amenaza pero si el anillo único ya ha sido examinado y está en la compañía pues mi precioso puede hacer puede descartarlo o sea que también es bastante bestia y ya está y Golodros ya lo ha explicado pues estos son los agentes que vais a ver más ¿tienes alguna duda sobre estos? entiendo ¿estáis por ahí todavía no? os habéis dormido ya yo iba a decir que más que duda era un comentario el mi precioso es un personaje muy bueno para poner contra personajes que sean Balrog o Minion sobre todo contra Balrog porque tienen dificultad para conseguir aliados y uno de los aliados que podrían conseguir es el personaje de Gollum que lo juegan en su propio refugio vale como dice Manuel no solo contra contra Minion sino también contra héroes hay pocas barajas pero algunas juegan con el Gollum como aliado fijaros que mi precioso tiene tres manifestaciones la de aliado de héroes la de aliado de malos y la de adversidad entonces solo puede haber en el juego si el Gollum está en juego tú no puedes jugar no puedes revelar a mi precioso vale porque es el mismo realmente y entonces lo que se hace muchas veces si yo estaba jugando una partida contra Magretti y le vi en la mano que tenía Gollum vale por mecánica de juego vi que lo tenía yo tenía a mi precioso en la mano entonces yo no tenía que hacer no tenía ni siquiera que impedir que llegara al lugar simplemente en el momento que yo quisiera yo revelaba a mi precioso y él ya no podía jugar a Gollum entonces muchas veces mi precioso lo vais a ver porque hace que no se puedan jugar como aliados que era lo que decía Manu muy versátil mi precioso hay una Lovelia ¿no? que también es aliada por ahí sí solo está como héroe no está como minion evidentemente pero sí aquí tenemos a Lovelia también pasa lo mismo si ves que el otro puede jugar a Lovelia pues te interesará revelar a la gente rápido para que no lo juegue pero bueno tampoco tampoco jode tanto que te impidan jugar Señal Lovelia pero bueno espero que lo sepáis son manifestaciones de lo mismo eso puede haber en el juego ¿alguna cosa más con estos agentes? vale pues ahora os enseño así rápido algunos otros agentes vale aparte de estos que lo vais a ver bastante estos cuadros como he visto que lo voy a poner no se puede ver pero se ha quitado vale este es el top 5 sin duda ninguna aparte de estos aparte de estos que hemos visto aquí vale pues luego están los que yo llamo pues temáticos vale pues si tú crees que tu oponente o que hay muchas parajas que juegan la facción de Lojenietes de Rojan o que juegan por esa zona de ahí vale que es esta zona del mapa pues a lo mejor me interesa tener la lengua de serpiente vale que sería vale me podría interesar jugar este jugarlo por Edoras a ver esperar a que venga Edoras y entonces pegarle una buena hostia o fijaros que venga de serpiente tiene una habilidad que es más 4 en defensa directa contra el genete de Rojan y contra personajes de Edoras si yo consigo con alguna carta tipo a ver si se encuentro esta bueno esta es muy potente vale a ver si consigo por eso se puede jugar solo en un agente enderezado gira a la gente que a continuación puede hacer un intento de influencia sobre un aliado o un personaje más ese intento de influencia bueno esto es contra personajes y aliados pero hay otra que esta si que la vais a ver a saco que es bueno a saco no pero esta si que te cruje vivo es esta historias aviasas esta lo que hace solo se puede jugar contra agente diplomático enderezado vale lengua de serpiente el diplomático y dice gira la gente que a continuación debe hacer un intento de influencia contra una facción que se pueda jugar en su lugar natal de la gente vale si el oponente tiene en juego los jinetes de Rojan que se juegan muchas veces puede intentar influencia influenciarla más ese intento de influencia pero es que no sobre eso sino que te dice el intento tiene éxito automático si la facción adjetiva jugar en el lugar natal de la gente si tú juegas historias aviasas con un agente diplomático que sea el mismo lugar natal que la facción automáticamente se va que quiere decir esto así resumiendo pues que si el otro juega jinetes de Rojan que se juega muchísimo ya os lo digo yo si encuentras una baraja si ves que alguien juega esta zona de aquí zona de Lorien Rivender Anduin y tal esto de aquí vale esta te la va a jugar entonces si tú ya ves que una compañía se está moviendo por esa zona y tienes la lengua de serpiente en el mazo esta te la vas a buscar al side vale porque estas cartas son de sideboard la vas a buscar al side y la metes rápido entonces en algún momento sale la lengua de serpiente en algún momento jugar a la facción y en algún momento se la quitaras vale pues hay varios temáticos está este hay otro que es Suryon también que es conocidillo que pega Minas Tirith hay muchos mazos que van a Minas Tirith hace muchas cosas pues le puedes atacar allí le puedes intentar quitar la facción de la misma manera que hemos visto ahora porque también es diplomático y luego hay uno que es curioso yo no lo he visto mucho pero bueno es Power también según en que Barajas es Anarim por ejemplo los agentes normalmente no se pueden mover al refugio lo tienen prohibido pero en algunos pone que sí por ejemplo Anarim dice que se puede mover hasta un refugio quiere decir que Anarim que sale en Moria que sale aquí con un solo movimiento se puede plantar en Lorien y en Lorien donde no puede caer ninguna criatura Anarim puede atacar o sea si aquí hay la típica baraja típica baraja de que saco a nadie en Lorien para que haga cosas o saco la baraja del anillo único que tiene un montón de ganas en Lorien haciendo cosas pues Lorien ya no es tan seguro porque cada turno te cae un golpe cada vez que entras así que ya veis que hay un montón de variedad de agentes que se pueden hacer muchas cosas pero ya os digo hay unos que lo veréis siempre otros que vosotros decidiréis según como veáis según como veáis pues me gusta usar este o el otro a ver qué pasa y luego hay otra carta también muy bestia a esta Lurtar algo en teoría dubitativa en historias sabiesas y la última que es a ver si lo encuentro bien esta esta está muy guay esta descarta un agente montalaz situado en el nuevo lugar de la compañía en la compañía de regresar inmediante a su lugar de origen esta que hace pues esta hace que cualquier agente montalaz tenga la habilidad de Baduila que hemos dicho que esta muy que esta en crack si tu juegas esta carta sobre un agente montalaz hace lo mismo que Baduila vale lo que pasa es que agente montalaz pues tampoco hay tantos si nos vamos aquí a cartas vale aquí están todos los agentes recordad que en la web es fácil buscarlo todo pues ponemos montalaces pues tienes estos no son muchos pero hay uno por ejemplo que nos gusta mucho jugar que es este que es el Pono de la Pono que es un matado porque es un 1-9 y en combate pues pilla cacho pero el tío montalaz y sale en entre los lugares que tiene natales pues tiene fuerte paso bosses, cico de piedras y bosque druadan quiere decir que este tío puede salir aquí bosque druadan está en anorien puede salir aquí a ver si me cae esto si si nos está oyendo Jordi Matas creo que no está por aquí pero si hay algún día de vídeo pues le mando un saludo él lo juega mucho vale juega Pono Rapone bosque druadan la típica baraja que lleva que lleva a Aragón y que acaba en en Minas Tirith para jugar retorno al rey o el plantar el árbol blanco o lo que sea pues este tío que sale a bosque druadan con un movimiento fácilmente se puede ir a Edoras a la que arrojan con dos movimientos fijados se puede ir a Ithilien y aquí al donde está Duas y el sudeño o sea su zona de acción está guay que es esta de aquí vale también se puede mover fácil también sale aquí vale teniendo en cuenta que sale aquí pues te podrían mover con dos movimientos te podrías ir a bosque viejo la cuestión es que es un tío que se puede mover por otras zonas diferentes que Baduila vale y que gracias a esta carta que está por aquí podemos hacer que haga un Baduilazo vale entonces ponerla por más esta carta es muy interesante vale yo la he visto en acción y he visto parar turnos así y nada por mi parte lo que tenía un poco preparado ya está todo explicado así que si quieres aprovechar para preguntar una cosa más sobre agentes pues yo una cosa no sé si la he entendido bien has dicho que para que un agente haga un intento de influencia sobre una facción necesita la carta esa o no o lo puedo hacer igualmente no necesita la carta un agente o sea no existe la acción de agente de influenciar tampoco existe la acción de agente de atacar vale tú no puedes atacar cuando quieras tú solo puedes atacar si la compañía entra al lugar donde está tu agente pero tú no puedes voluntariamente atacar pero hay cartas de agentes que te permiten atacar ahí lo voy a buscar por aquí el andarín el andarín el andarín ese sí que podría porque he visto que podría no ese puede mover un refugio por ejemplo te podrías ir a lorient bueno quedarte en moria hacer lo que quieras pero podrías ir a lorient si quieres entonces si la compañía va a lorient y entra entonces como el resto de agentes puedes atacar no pero puede ser gerado en el nuevo lugar de una compañía para atacar a esa compañía durante la fase de movimiento adversidades ah claro si tienes razón por lo que no haría falta que entraron correcto bueno no solo eso sino que le podrías pegar dos veces claro y luego cuando entres exacto claro narines chungo por eso porque le puedes pegar en la fase de movimiento adversidades porque pensar que en la fase de movimiento adversidades normalmente no puedes pegar como una gente entonces él sí que puede te le puedes pegar en la fase de movimiento adversidades y luego cuando entres le pegas otra vez vale entonces para influenciar necesitan lo de palabras aviesas historias aviesas o tu idea es dubitativa yo por ejemplo esta he visto salvajadas de influenciar a Aragons vale con con Suryon con este que está aquí vale Suryon tiene dos de mano vale más dos de influencia directa contra Dunedain vale entonces tiene más dos contra Aragons si quise influenciar a Aragons vale y aparte tiene esta carta de aquí que tiene más seis ha intentado influenciar más diez y diplomáticos osea el tío diplomático quiere decir que contra un Aragons tiene un más catorce entonces tiene un más catorce vale que Aragons es un nueve ya que tenga en cuenta los nueve de mentes más lo que tenga libre que pongamos que tenga el cinco pero hostia ya es un catorce contra catorce quizás osea quiere decir que a lo mejor los dos hacen una tirada y Aragons se va entonces entonces Suryon yo he visto tú lo sacas vale su Luganata de Minas Tirith como pone aquí Minas Tirith lo sacas en algún momento de la partida deja boca abajo ahí en algún momento de Aragons va allí y hace el retorno del rey va a hacer lo que sea le das la vuelta le juegas esta carta que te la han metido del Cyborg porque sabes que en algún momento va a ir ahí y le levantas a Aragons con el retorno del rey y con todo lo que lleve es bestia esa también pero bueno en la imaginación todo sale bien luego las partidas nada sale cuando tú quieres venga alguna cosa más vale pues si no hay nada doy por concluido todos los agentes animaros a usarlo porque animaros con lo sencillito para meteros para Duila que es fácil meteros a mi precioso que es fácil vale luego cuando le pilláis un poco el rollo a a los sacos lo muevo o bocarrilla o gajo y tal pues ir probando otros meteros a De Ayus que De Ayus básicamente es una tía que molesta en la zona de Bri y Cameprín o sea si alguien va por los montajes del norte o sea así pues bosque viejo pues es una zona que la tía pues siempre te pega el golpecito que te molesta vale probadlo en moverlo luego con el tiempo meteros ya estas cartitas en el Cyborg a ver si alguna hace efecto y poco a poco veréis que no es nada en otro mundo y es bastante divertido ahora